Enrique, ¿cómo estás? Quique, tantos años. Buen día, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, primero, no hay modificaciones en este primer tramo, y si hay un segundo tramo, en la capital va a ser por comodidad, por complejidad, y para evitar aglomeramiento, más de lo que hay ya en el centro. Si hubiera una segunda etapa del IFE, también va a ser un hipódromo y va a continuar siendo un hipódromo. Sí, sin ninguna duda que sí. Eso surge de una decisión política que se toma en algún momento, porque la boca de pago primaria que había para ahí es el correo. Pues en definitiva el correo en todo lo que resta de la capital lo hace el correo, perdón, lo que hace la provincia lo hace el correo. En el caso de la boca de pago de 25 y Córdoba, era justamente no tener lo que hoy tenemos, 1.200, 1.300 personas todos los días en esa zona. En algún momento lo habíamos charlado con el correo, el correo no tenía la autonomía para poder definir esas cosas, así que hubo una decisión política del gobernador en una charla con la Administradora Nacional, con Fernanda Raberta, de que eso se mude, y que la boca de pago sea por intermedio de la caja popular, entonces se toma el previo del hipódromo. No tengo duda que si hay un segundo pago se va a hacer de la misma manera. Enrique, al ser consultado por teléfono cuando se confirmaba su presencia, ¿qué es lo que había pasado? Porque en el primer día del paro del colectivo se le complicó el cobro a mucha gente, por el tema del traslado. Y la información que tenemos nosotros es que, por ejemplo, si yo no pude ir ayer a cobrar, podía ir hoy, que no había ningún inconveniente, pero ayer fue el primer reclamo, no sé si fue un hecho aislado o no, que en el hipódromo la persona que no pudo cobrar el día anterior por el tema de no poder llegar por el paro del colectivo, le dijeron, no, hoy no puede cobrar. ¿Se averiguó qué es lo que pasó y cómo es la modalidad? Me parece raro eso porque la verdad es que esto es una cuestión ya establecida de la buena voluntad, inclusive de la gente de la caja, porque también esto hay que explicarlo, ¿no? La caja lleva una cierta cantidad de dinero para, pongamos un número, hoy cobran 1.200 personas. Si fueron 1.000, no pueden quedar ese beneficio para 200 personas, muy buena cantidad de plata en el hipódromo, tiene que volver a la caja. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Nosotros habíamos acordado con la gente de la caja de que aquellos que no pueden cobrar hoy pueden ir al otro día. No nos olvidemos que esto era por dos, tres días el paro. ¿Cuántos días van de paro? Ocho. Nueve días. Entonces, se vuelve una cuestión normal y habitual. Lo que pasa es que también puede ocurrir que hay gente que aprovecha estas circunstancias y dice, no, ya voy a cobrar entre tres, cuatro días y lo mismo me pagan. No es así. El beneficio es para aquellas personas que no han podido llegar hoy y que pueden hacerlo mañana. Los que no han podido ayer, pueden hacerlo hoy, de un día para otro. El problema es que, si a eso lo dejamos como una cuestión nueva, si después cobro y ya es cualquier cosa. A ver, pero eso es importante. Vamos por suponer, hoy está en el 5. Sí. Juárez, César, simplemente el productor. Pobre Juárez. Primero el pobre no ganamos todo. No, no lo había vuelto Omar, digamos. Sí, por noble. Omar. Omar cobra el día jueves, cobraba a Omar. Sí. Por el paro de colectivos no lo pudo hacer. No fue el viernes. Era, dejo el lunes. El lunes no fue, martes no fue. Hoy miércoles ya no vaya. Porque no era así. Le daban la oportunidad por lo menos 24 horas de vez posteriores a su situación, entendiendo que hay un paro de colectivos que pudo impedir su llegada al lugar para que cobre. Pero no especulando, voy a decir, voy a decir que hay poca gente, total, no tenía colectivo, voy dentro de seis días. Va a tener inconveniente. Exactamente. Hubo la mejor predisposición, reitero, de la gente de la caja popular. Porque hay gente que por ahí no puede ir porque se enfermó. Hay casos específicos. Pero después, si no, van a tener que esperar cuando terminen el pago de todo y va a haber un día exclusivamente para aquellos que les pasó el día, porque no quisieron, porque no pudieron. Lo mismo no era mucha cantidad, ¿no? Siempre fue de un día para otro, de un 10, un 8, un 5% de gente que queda sin cobrar. Porque la gente, cuando esto se va haciendo más largo, va buscando la posibilidad de que alguien lo lleve, alguien lo acerque para ir a cobrar. Sabemos que el paro de colectivos fue bastante prolongado y ya hace tres o cuatro días sabemos que no se iba a solucionar un día para otro. Entonces, la gente ya tomó previsiones. Pero eso está controlado, gracias a Dios. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de haber tomado esa decisión y haber mudado eso al hipódromo, porque eso nos da la tranquilidad de poder mantener este distanciamiento social, que es lo que nos están pidiendo a las autoridades nacionales y a las autoridades provinciales. Y la otra locura, te deben consultar de oro y loco por el tema del cobro con el banco, con los códigos, porque no aparece la fecha que tiene prevista. A la gente antes esperaba 48 horas y le dijeron, no, el día de cobro usted consulta y le aparece el dígito insular para evitar este malo entendido. No aparece y dice, no, quédese tranquilo, que va a aparecer en dos días. ¿Por qué se complicó tanto y qué novedad hay con respecto a... Porque la gente pregunta, che, hoy cobro y no me aparece el código. Lo que pasa es que la gente tenía un menú de opciones para elegir, para poder cobrar ese beneficio, aquello que no tenía en CBU, vamos a decir un poquito de historia, así la gente un poco se ubica en el tema. Después había un menú donde estaba desde el correo, la red Banelco, la red LING, el Banco Nación, hasta inclusive aparecía el Banco Vapro, porque no olvidemos que este es un sistema nacional, entonces era para la gente del Provincio de Buenos Aires. Desgraciadamente hubo algunos tucumanos que eligieron el Vapro, que no sé en definitiva cómo se podrá solucionar eso. Por el LING creo que es el tema, como es Vapro, el LING le solucionan por el LING. Lo que pasa es que nosotros, como ANSES, ¿qué hacemos? Miramos tu solicitud, vemos que cumplís con las condiciones que te pide en definitiva este ingreso familiar extraordinario, y te depositamos la plata. Vos sos el que elegís cómo cobrarlo. Entonces por ahí hasta ahí a veces nos llegamos nosotros. Entonces los bancos están teniendo un problema, algunos de ellos, que creo que son de sistema. A algunos no les llegó el código hasta el día de hoy, después que pasaron dos días. Generalmente la plata está acreditada 6, 7 días, en Cajeros LING 10 días, en Banelco 6 días. Y tienen un número de teléfono que no es tan fácil entrar los números de teléfono en los bancos, pero bueno, son cosas que no van a perder el beneficio. Eso se está solucionando porque es un problema de sistema, más que un problema de acreditación, porque en muchos de los lugares la plata está acreditada, lo que no tiene es el código para poderlo extraer. Hemos tenido muchos de esos casos, que son un porcentaje bastante interesante. Lo mismo todo ese tipo de cosas nosotros lo trabajamos en acción y se van en definitiva buscando cómo el sistema los va a solucionar. Lo mismo, reitero, aquel que tiene otorgado ese beneficio no lo va a perder. No tengan duda que no lo va a perder. Bien, punto aparte para el tema de pago, creo que algunas dudas esenciales están aclaradas. Y el otro tema, cuando decía hablando de esencial, el ANSES se dictaminó durante la cuarentena, no al principio, pero durante la cuarentena, como actividad esencial. Hubo un periodo que dice, bueno, lo declaramos actividad esencial, creo que fue a principios de mayo, y el solo hecho en la Argentina de hablar, existe la posibilidad que en un futuro cercano se vuelva a abrir parcialmente el ANSES, para atacar un tema, y usted creo que lo mencionó en algunas notas, el tema de desempleo, que era algo personal, que había que hacer el escrito, podía existir la posibilidad que se abra parcialmente. Todo el mundo, una vez que salió el comunicado de que los empleados volvían al ANSES, pero para atender, ampliar la atención online, ya dio por descontado que las puertas del ANSES se abrían. ¿Qué es lo que hay hoy, y cuáles son las disposiciones, y cuándo cree usted que podría abrirse, aunque sea parcialmente la atención personalizada, en la sede del ANSES? Mira, nosotros hemos recibido esta información entre el sábado y el domingo, porque el ANSES a nivel nacional está trabajando todos los días, la verdad. Pero ahí quiero aclarar un tema, el ANSES está trabajando, lo que nos está haciendo es una atención al público. Nosotros hace 20 días, 25 días, que estamos trabajando con 13 personas, 11 operadores, 2 supervisores y un coordinador, en forma remota. Hemos instalado una máquina, cada uno en su casa, y están dentro del sistema nacional, justamente arrancamos con el tema del IFE, todo aquello que tenían la posibilidad de modificar datos personales que necesitaban para poder entrar, o que fueron rechazados por algún problema de datos personales, pueden entrar en definitiva esa página, donde los operadores, tanto nuestro como de la región del norte, estaban trabajando para esta zona. A esto le hemos sumado 10 operadores más, que ya están trabajando en el UDAI desde hace una semana. Lo están haciendo en un horario restringido, buscando la posibilidad y creando las condiciones para poder abrir. Primero, para poder abrir nosotros necesitamos cumplir con los protocolos de seguridad que nos exige el ANSES nacional, en un acuerdo con los gremios nacionales, inclusive que representan a los trabajadores de la casa, donde en definitiva eso lleva todo un protocolo, un tiempo de preparar eso, hay que preparar escritorios con mamparas, hay que preparar máscaras para los trabajadores, y además contar con que del 100% de los trabajadores de ANSES, hay un 70% que está aceptado devolver, porque están o dentro de los grupos de riesgo, porque tienen hijos a cargo o porque tienen más de 60 años. ¿70%? El 70%. Nosotros estamos en condiciones hoy de trabajar 30 a 32 personas sobre 102 que tiene el plantel, lo que es la UDAI Capital. Entonces, esto también nos hace a ver nosotros cómo vamos a hacer esa apertura. Ya tenemos los turnos de aquellos que venían reprogramados, están ya en un listado. Lo que vamos a empezar a hacer, o vamos a seguir haciendo, nada más que más ampliado, es la atención virtual. Atención virtual que en algún momento arrancó con el tema del IFE, con el tema de maternidad, con el tema de algún tipo de repago, con hijos down, que vos lo podías hacer vía virtual, vía web. Hoy se ampliaron esas prestaciones. Hoy va a poder ser prenatal, desempleo, vas a hacer repago de jubilaciones que están caídas por algún tipo de tema. O sea, vas a poder ampliar el menú para hacerlo por vía virtual. Es más, a partir de hoy, nuestros operadores están habilitados para llevarte un asesoramiento. Todo virtualmente. Va a haber cosas que vos no vas a hacer necesario que vayas a saludar, y que antes sí era necesario. Antes era necesario ir a un desempleo, era cargar una libreta de asignación universal. Todo ese tipo de cosas forman parte de este combo que se va a hacer de manera virtual, para que los que vayan, cuando abra la UDAI en algún momento, sean los menos, sean los menos, sean aquellos que imprescindiblemente tengan que ir de forma personal. Hasta los poderes se podrán hacer por vía virtual. Entonces, todo este tipo de cosas, este combo de prestaciones, han surgido en estas últimas 24, 48 horas, para que la gente pueda tener la posibilidad de hacer eso de forma virtual. No se abre la UDAI todavía. Eso te voy a preguntar. La última pregunta es saber, ¿tenés idea de cuándo se abre? Y yo calculo que si nos llegan todos los elementos de seguridad que necesitamos para proteger a ese beneficiario que viene, pero también proteger a nuestros empleados, porque esa también es nuestra responsabilidad, proteger a nuestros empleados, y seguramente podremos estar hablando de los próximos 10 días, habría quizá una fecha tentativa para empezar a atender por turnos, y aquellos que en definitiva necesariamente tengan que ir, porque muchas de esas cosas lo van a poder hacer de manera virtual. Pero le iba a despedir, me te pregunté a Guadalupe, ¿qué pasa con la nota de supervivencia? ¿Cómo se hace también online? La nota de supervivencia, hay un acuerdo con los bancos que no es necesaria en estos momentos, que la que tenía, por más que caducó... Ah, el que va a cobrar por el tema, no entendía si está suspendido y lo puede hacer, hasta no lo puede hacer. Lo puede hacer, y lo mismo, los poderes, por ejemplo, se van a hacer vía online también, por supuesto con una serie de requisitos. Lo que yo quiero dejarle es la tranquilidad a la gente de que nosotros estamos trabajando para esto, que nos preocupa esta situación, que sabemos que hay mucha gente que tiene urgencias, que es fundamentalmente lo que están, especialmente en el tema previsional, jubilaciones, pensiones, aquellos que por ahí ya se han quedado sin trabajo, porque han presentado su baja, la jubilación no les sale, están sin obra social, obviamente es desesperante. La mesa de cómputos de Tucumán, que depende de la Jefatura Regional Norte, ya está trabajando. Como eso es todo digitalizado, lo puede trabajar, y muchos expedientes de 4.000 que están parados van a empezar a salir. Y después de lo demás, tendremos que ir respetando las normas sanitarias, tanto nacionales como provinciales, y obviamente que vamos a llegar a todo como lo hemos hecho en todo este tiempo de la pandemia.